Nos ponían el dedo en el cerrón que nosotros éramos guerrilleros, pónganlo. Porque nosotros no lo fuimos, a los Rivas nos corrieron. A los Pocasangres, a todos los caserillos, a todos nos corrieron. Solo nosotros no lo fuimos, pero nosotros estábamos como a dos kilómetros del cerrón, ¿verdad? No lo fuimos. Entonces llegaba la guardia donde nosotros a hostigarnos, que nosotros éramos guerrilleros. Y en una época que los reunieron a todos, en una ceifa que tiene mi abuelo, que ahí están todavía, mi abuelo ya falleció ya años. Ahí los reunieron a todos, las cinco casitas que había en esa época, de mis tíos, mis tíos. Y los iban a matar a todos. ¿A todos? Sí. Por suerte, en el 82, creo, dos primos de nosotros, que ojalá él vea el programa. Mi primo Paco Escobar Valencia, que lamentablemente, el hermano de él fue caído en combate, defendiendo los colores patrios del Salvador. Él estaba en lo bien, pues, pero lamentablemente falleció porque la guerra fue dura. No como otros que dicen que peleaban porque no sé qué. No. Si la guerra, si no la hubieran defendido aquí, aquí fuera un país sandinista. Que crean eso, que se les quede eso en la mente. Eran guerrilleros de Nicaragua los que peleaban aquí y entrenaron gente salvadoreña. Que lo entiendan. Y así era. Y otra parte, eran hondureños. Hay que ser sinceros, no es que ofendan a los de Honduras. Porque Iramón estaba lleno de guerrilleros de hondureños con salvadoreños. Por eso es que eran duros esos combates ahí también. La que está a la parte del Guayabo, la presa del Guayabo, ¿verdad? Bueno, pero lo que les quiero decir es que todo pasó, ¿verdad? Vinieron, pues, gracias a Dios, eso, teníamos esos dos primos, miren, en el cuartel de caballería. Y entonces, que no nos quedó de otra, que mi tío, saber cómo hizo para comunicarse con ellos en esa época, ¿verdad? Que no habían teléfonos. No había cómo comunicarse. Ajá. A la larga que sí se les llegó a ellos a los oídos, allá que los querían, la guardia los quería matar a nosotros. A ver cómo hicieron en radio, empezaron a llamar del cuartel a la guardia de ahí. Y les dijeron de una vez que si llegaban a tocar a un pariente de nosotros, iban a tener problemas gruesos. Porque antes sí era grueso, de verdad, no era que... Medio, medio. Ay, Dios. En esa época, capaz que hubiera venido a la caballería a hacer lata a esos guardias de ahí, usted. Y mira, gracias a Dios, el cacerillo se quedó por ellos. Ahí está el Paquito vivo. Ojalá vea ese programa, el Paco. Yo soy tu primo. ¿Quién me conoce, pues? ¿Para qué le voy a dar el nombre? Si él ya sabe. Primo, dígale, saludos. Ajá, sí, le mando un saludo a primo. A Chusito Rosa, lamentablemente Chusito. Tu familia cayó en esa guerra, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero no se sabe. Ahí sí no, no te puedo decir nada más porque ahí sí fue obra de la guardia. O sea, no sé por qué motivo, qué razón. Bueno, bueno, ahora, después vine yo y me, porque me decía la guerrilla que me uniera a ellos. Una vez decía yo, y si salgo a Islo Vasco, que no había transporte, pero cómo hacía para llegar a Islo Vasco. Pues ni yo, no sé, me cazaban los soldados. ¿Y sabe cuál era el problema que yo 14 años tenía? No importaba, si me zampaban en los camiones. Una vez me subieron, tenía 14 años, yo de una semana santa. Estaba ahí en la ceiba de Islo Vasco, esperando el camión, un camioncito que yo, que era el único que había. Por tanto, guerrilla que había en esa calle, ¿no? Porque me llevaron cerró. Cuando llegó un soldado y me cazó nada del cuello, nada que vos. Le digo yo, que yo soy menor de edad, aquí iba de verga, me dijo, voy a estar grande, ¿no? Que es el camión, ¿sabes a qué lo llevaron? Subieron como a 10. Íbamos como a 10, y bueno, ya para el cuartel, íbamos ya. Mira que lo llevan por el lado del camino de Huerta, que le llaman ahí por Islo Vasco. Ahí un gran palo de mango, madre puta, y ahí los bajaron. Vaya, dijeron, saquen las hachas, dice, se las dan a esto. Los otros civiles. Y uno se subió arriba a poner un lado para jalar el palo para el otro, dando el palón así, ¿ves? Va de dale y dale. Y aquí arriba había un cerrito así, donde había que jalar el lado para que el palo agarrara por ahí, para ese lado. Viene yo, cuando me dijeron, andá a la boda, y yo vi que para abajo era bajada todo de monte, y había un cafetales al fondo. Dije yo, pero si ya pasa la calle El Serrón, dije yo, ¿ves? Y me dijimos, cuando dijeron, jalen, jalen, decían, porque los demás vayan a darle con la hacha, ¿ves? Y a una de esas, pegué la guinda yo, que para correr sí era bueno. Y solo dijo uno, allá va, se fue uno, dijo, de los civiles que estaban jalando. Es lo que subían esos a la loma, veréis. Es un piñal que había ahí, de esa piña, o piñal. ¿Ni sintió la espina? Esos cercos que dividen. Encima me los tiré de una vez de un brinco, porque ellos sí eran cabrón, parece. Porque me había criado solo, como salvajes. Estaba teniendo todo eso de, como le dijera, astucia de los montes. Podían subir en vejucos, en los árboles, en cualquier onda. La verdad que fui a salir hasta la calle El Serrón, ahí pasó un carrito Toyota de aquellos dientes, Dina, que le llamaban. Ahí me encarané y cabalé el serrón. Estás contento yo que me había escapado. Ya no voy a ir. No sé para qué putas querían eso, solo para volar el palo, para leña, y después dejar a la mar a los civiles ahí, ¿verdad? No sé si parece. Pero de nada me sirvió, porque llegó el año nuevo, ano, Semana Santa, del otro año después. Venía yo y estaba cabalé ahí en la misma aceita. Miren usted, ahí ponía, ahí toda la vida reclutaban cuando eran días de fiesta. Cabalé en la mañana siempre me cae un soldado, man. Y todos iban. No te vayas a correr, antes sí le, creo yo que le tiraban a uno, así se corrían. No, iban con los fusiles así, sí, no te vayas a correr, man. Esa vez sí nueva escapatoria, comando, vieron. Esa vez sí, ya no. Pero usted siempre craneando cómo escapárselo, pero digo, aquí ya no se puede. No, ya no, ya no, ahí sí ya no cranea, ya no, le subieron ni un camión que le llamaban. En otro lado, reo oigo que le dieron, pero allá le decían Mazinger, a esos camiones, a esos de ocho llantas, de, sí, de ocho llantas atrás. Y unos cortos, pero que eran gruesos de hierro. Ahí me subieron y que iban como cinco soldados, cuidados, no sé. Ahí en la comandancia de Hilo Vasco, ahí reunieron como a treinta. O veinticinco, algo así, no éramos muchos. No, como veinticinco eran, o veinte. Bueno, llegamos al cuartel, usted y yo, ¿cuándo había estado ni un cuartel, hermano? Pero ya sabía un poco de armas. O sea, de las armas que usaban los soldados del batallón cierta, que habían de, destacaron ahí en la presa del Cerrón Grande, y ellos se habían hecho amigos de nosotros, eso sí ya no lo pude contar. ¿Y cómo? ¿Ellos llegaban ahí a estarse? Sí, los mandaban. ¿Y usted que estaba a la parte de ellos, o cómo? No, se hicieron amigos de nosotros, porque nosotros hacíamos sandillales ahí, todos los veranos. ¿Le daban sandillas? Ah, pero mira, el soldado, al par del guardia, no eran iguales, el guardia era un saconazo, así se lo digo. Solo averguearon, llegaban, y esos no pedían permiso, se metían a los sandillales. La gente del Cerrón no sabe eso, que nosotros hacíamos sandillales, los cobares, para el verano. Y así los sandillotas, los guardias llegaban y agarraban las sandillas que les daban las ganas, y si usted les decía algo, culatazo de una vez y al suelo. ¿Todos los guardias o algunos? Todos los guardias eran así allí, hasta los vigilantes y esa gente que era dedo, era igual. Sí, hasta ellos iban con ellos, porque ellos eran los orejas. Entonces, yo sé que se van a ofender algunos de ellos, y no voy a decir nombres, porque va a ser peor. ¿Pero es lo que usted vivió? ¿Usted es lo que usted vio? Sí, eran dedos. A nosotros les ponían dedos que éramos guerrilleros, y hasta ellos llegaban a cazar de lo que había ahí, de la hortaliza. De todos se llevaban, y nosotros no decíamos nada por el temor de la guardia, pues. Gracias a Dios, saber quién mandó ejército del batallón cierta, de Chalate. Esos soldados, mi respeto para mí, todavía. Miren, fue la salvación de nosotros, porque primero fueron mis primos que nos salvaron, y después, cuando llegó esos soldados, llegaron un montón, como 300. Rodearon las presas, trincheras, por todos lados, para que los guerrilleros no llegaran. Y ellos llegaban de nosotros, ya se escapaban, van de las trincheras, y iban hasta los escobares. Les dábamos un sandillón, ahí comían con nosotros, miren. Después la guardia dejó de chingar, porque los soldados nos defendían a nosotros. Gracias a Dios, digo. Por eso yo respeto el batallón cierta también. Y ahí es donde usted empezó a ver las armas. Sí. Cuénteme, ¿qué es lo que miraban? ¿Que las desarmaban, las armaban? No, no, ellos vienen bien amigos con nosotros, porque nosotros teníamos confianza con ellos, ellos se acostaban ahí, se comían, oían música, llegaban tres, ¿sabes? Mirándome, nos decían, vamos a igualar, a donde hay carrosos, aquí, en tal lado, le decían, ¿querés el fusil? Me decían cuando veían la iguana, apúntale bien. Ahí es donde yo ya me gustó, porque el ejército era el bueno para mí, se lo digo. Y el malo eran los terroristas para mí. Y no es que alguien, alguien me haya lavado el coco. No. ¿Eso fue iniciativa? Donde que me quisieron matar a aquellos, a mí se me quedó eso penetrado. Que ya les tenía mucho miedo a ellos. Y ahí les huía a ellos, porque me querían reclutar también, para ser guerrilleros. Y por eso me escapé del cerrón. Porque los soldados llegaban de día, pero de noche, ¿no? Donde me escapé mejor, porque me podían agarrar ellos y me iban a llevar a la fuerza. Y ahí me fui, como les digo, me reclutaron ahí en... Me agarraron ahí esa vez, en la ceiba de vuelta, y de una vez para Sensuntepeque. Allá en Sensuntepeque, pasé 15 días ahí tirado una... En la última cuadra que está hasta abajo, en un recinto. Ahí los tuvieron sentados a saber para qué hago. Solo una tortilla con frijoles los daban. Y arroz, ¿sabes? Pero sin sabor a nada. Y los vallábamos, mire usted que había algo desesperado, que me querían las chingadas. Pero cuando yo sentí a los dígitos, como a los 10 o 12 días, llegó un sargento. Su sargento. Yo no sabía qué era su sargento, pero ahí sí ya me di cuenta. Me dijo, alí, vos, me dijo. Vos, Chele, me dijo. El plano era Chele, yo, en esa época. Y me dice, ¿de dónde sos vos? Me dijo, yo soy del cerrón grande. ¿Dónde queda eso? Allí en Jutiapa, me dijo. ¡Ah, Jutiapa! En Jutiapa era un naco. ¿Qué dijo puto otra vez? Tenía una gran fama esa de Jutiapa usted. ¿Lo conocían todos? ¿Varios? No, hombre, de tantas guerrillas. ¡Ah! Por eso, ¿no? ¿Por eso era? Sí, porque ahí les tocaba operar a ellos. Ah, vaya, me dijo. ¿Cómo te llamás? Fulano y tal, le dije yo. Y anotó. ¿Sos privilegiado, me dijo? ¿Por qué? Te ves diferente a todos, me dijo. Vos vas a ser del grupo en mando, me dijo. Del JR, me dijo. ¿De ahí le dijo eso? Sí, él era el escribiente de todo el batallón de plano. Que ese batallón estaba recién hecho también. O sea, no era un batallón viejo. Estaba recién... Porque yo cuando llegué, se les decía. Primera compañía, Tigre. Que segunda compañía, Panteras. Y así tenían los dibujos, ¿verdad? Que hacían los parteles, ¿no? Pero no decía batallón de JR Cabañas. Ni oía a mentar un Victoria también, un tal Victoria. Que era un batallón. Pero ese era uno de patojos, de... Perdón, de bichos. Y de bichos, a qué bichos les llamo. Más porque a mí ya se me quedó lo de Guate. Aclárese que usted es de salvadoreña, pero vive cuántos años en Guatemala. Ya tengo como 26 años de vivir en Guatemala. Más, quizás. Más, porque me vine... Después de la guerra solo terminó... O sea, ni la guerra... Los acuerdos de payos creo que ya están firmados. ¿No son 40 años? Algo así, digo yo. O sea, ya hasta la cuenta he perdido. 40 años de vivir en Guatemala y por eso hay algunas cosas que se le olvidan a uno. Ajá, entonces... Mire usted, pero me fue tan mal en mi vida... O sea, en mi recluto. Ajá. De así reclutilla. Me empezaron a entrenar en el DM2, bajo el destacamento de ahí. Ya podía marchar, disparar, me llevaban a... Todo el entrenamiento de combate que le dan a uno. Manejar la brújula. Disparar, ¿cuántos metros tenía de alcance el fusil? O sea, el disparo, la silueta, ya de todo. Hasta el pelo ya tenía algo grande. De los pelos ni ayer me estaba creciendo. Ya llevaba dos meses ya. Y eran tres meses los de... Adiestramientos que los iban a dar ahí.